Hola chicos, les habla su amiga Setsuko y los esperamos este jueves 27 de junio en lo que será la revancha de triplemanía en la arena Naucalpan en punto de las 7 y media de la noche con la gran empresa Invasión RCH. Ahí estaré para todos ustedes, vayan, nos vamos a divertir, les mando muchos Vetsukos, los amo.